¿Cuál es nuestro compromiso con la vida? ¿Qué les puedes decir a las personas que no están en el festival y que te están escuchando en este momento? Una de ellas es, bueno, ¿a qué vine este mundo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Tengo que ser un buen médico? ¿Buen cirujano? ¿O solamente eso? ¿Nada más hasta ahí? O sea, ¿van a hablar y decir de mí fue un buen cirujano o fue un buen gerontólogo? No, nada más allá, tengo compromisos porque el estar presente en esta vida y estar vivo en esta etapa, no solamente, no es casualidad, es una cosa mucho más profunda. Y con el paso del tiempo me hizo entender que hay cinco compromisos que yo tengo. Primero los hice compromisos conmigo. El primero, ser feliz. La felicidad no consiste en estar todo el tiempo carcajeándose y haciendo, no, 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 tenemos altas y bajas y comprender el por qué y el para qué sucede tal o cual cosa. Analizarlo profundamente y qué aprendí, qué aprendí de esta pielonefritis, por ejemplo, ¿verdad? O de las situaciones de salud. Ya las entendí perfectamente, fui y las comprendí, me siento mucho, muy feliz. Cambié las cosas, cambié mi entorno y me siento en el lugar en el que siento pertenecer, me refiero a San Miguel de Allende, con un entorno extraordinariamente amable y me siento muy bien. Pero la felicidad, ahí está, creo que soy feliz. La segunda es aprender todo lo posible para ejercer la tercera, compartir todo lo aprendido.